No podemos consentir que una multinacional como Douglas nos trate de esta manera. No podemos consentir que despidan a 600 personas cuando tienen resultados positivos económicos. No podemos consentir que cierren tiendas y que queden zonas geográficas sin absolutamente ninguna tienda en Douglas. No al ERE en Douglas. Desde el 2018 estamos sufriendo cada año un ERE. Hace dos años tuvimos un artículo 41. No podemos seguir con esto. Ahora con la pandemia pretenden cerrar en toda España 100 tiendas. Total que nos quedemos con 200 tiendas. La gente se piensa que la pandemia va a durar eternamente. Pero la gente está deseando poder volver a salir y poder tocar. No al ERE en Douglas. Estamos aquí para reivindicar que nos están haciendo otro ERE más. Estamos hartos que la empresa nos esté mangoneando. Despiden a 600 personas. No estamos por la labor. La lucha va a continuar. No a despidos. Sí a recolocaciones. Sí a nuevos puestos de trabajo. No a esta situación. No al cierre de Douglas. No al ERE. Creo que por las malas decisiones que toma la directiva de la empresa, otra vez, después de ocho años, vamos a un ERE. Ya son cuatro EREs en ocho años. Por lo tanto, ellos mandan las directrices. Si son erróneas, no lo tienen que pagar 600 familias. No al ERE en Douglas. No al ERE en Douglas. No al despido de 600 trabajadores. Y por supuesto, no a la reforma laboral. No al ERE en Douglas. Y por supuesto, no a la reforma laboral. No al ERE en Douglas.